No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que me alope tan solo y sin dudar lo meto en dos, en dos Y sigue por una cosquilla, comienza a dar mi columna a verse, transformarla a sanar Después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si se alivina la lluvia, habría más otros mandos más que renace en el mar Maldetes al espacio que estoy a ser un bar, un bar, un bar, porque negar Que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si me pide lo inventamos todas ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe eliminamos por ustedes mujeres Que hoy iré siendo la duda, es que habrá pillado mi casco Si no se te acusas como ustedes Mujeres, lo que nos conoce con el bachismo Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no existen y metemos todos los seres.